Llegamos aquí a Central 821, papi, de la República, ya estamos con Juanma, ya le pedí, le dije, quiero Bagazo. Qué elegancia, papá, la de Central 821. Guay, ya, hermano, que dura. Bagazo. Ella no tiene ninguna infusión, pero la mezcla de marcas que tiene, tú sabes, tiene notas de mal tostado, ese es el vacilo prácticamente de casi todas las lagras. Ahí está Bagazo, Bagazo es una Double Buck, es una cerveza con bastante cuerpo, está ahora mismo en 7.9% de alcohol, tiene unas notas increíbles a pan tostado, hermano, y es súper, súper refrescante, súper fácil de tomar, a pesar de que es una cerveza de casi 8% de alcohol. Yo las pareo más con una experiencia, por ejemplo, o estar en la playa, o después de haber limpiado el patio, después de haber hecho una actividad fuerte, que esté sudando, que lo que la garganta te pide es algo súper frío, refrescante. Pues, hermano, esta cerveza es de las que cubre muchas de esas bases. Es una cerveza muy buena para empezar a tomar, como, valga la redundancia, como primera cerveza, pero de igual manera, tú sabes, puedes batallar con este sabor entre un Imperial Stout, entre cualquier otra cerveza fuerte, la puedes utilizar como para el final también, después de haber comido, después de haber tomado otra cerveza, hermano, de verdad, que yo la categorizo para utilizarla en diferentes experiencias, ¿no? Estamos aquí en Central 821, en la carretera 116, y va a un metro 17.7. Todavía no estamos abiertos al público, pero ya se están empezando a alinear los astros. Mira, comería Skate Fest, papá, Central 821. Oh, yeah. Comería Skate Fest 2022.